Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Camilo Mandelgado, el BitManager, para todos ustedes en esta oportunidad les vamos a dejarlo, ya que me han hecho muchas consultas a través de él y pido las disculpas del caso ya que me encuentro bastante ocupado en el tema de proyectos para empresas les doy desde ya un cordial saludo a Imagine Spa en La Serena, a Cristian, Jessica y a todo su equipo de trabajo que estamos trabajando en conjunto con una empresa también en varios sectores en Latinoamérica también te doy gracias también Cristian, Cristian Cabrera de Innova Training Center, también te doy un cordial abrazo a Angélica también de Colombia de su grupo Bien Estudio y también en Panamá David Castillo, Humberto Burgos, Humberto ya nos estaremos viendo en un rato más con Gonzalo también para ver los temas de proyectos en México también y es el ánimo de hacer este video también para darle los enlaces directos para que todo el mundo enlace y descargue los programas de Autodesk que se encuentran liberados actualmente en la versión 2018 para todos ustedes les voy a dejar este enlace de todos los programas BIM o de Autodesk actualmente o que tengo por lo menos los más importantes me falta Robot obviamente les pido de culpa del caso pero de todas formas estaremos próximamente esperando en un momento hasta que me den el enlace y se los voy a compartir a través de la descripción que dejaré en el video desde ya agradezco como siempre como siempre a que se suscriban no olviden suscribirse que le animen a otros que se suscriban para que los pueda apoyar continuamente también y los pueda seguir ayudando continuamente no pueden hacer las consultas respectivas a través de correo a través de de los medios respectivos soy el Jamego Mandelador Elvin Managers Chile y dándoles un cordial abrazo afectuoso en esta y que pasen esta semana santa con toda su familia éxito para todos semana santa a pesar de todo Revit 2018 Navisworld Infraworks Navisworld Robot Structural Advanced Steel como siempre todo el año yo me encuentro como siempre disponible las 24 horas los 365 días para todos ustedes para toda Latinoamérica de habla en español y nos veremos próximamente les dejo los enlaces espero que los disfruten los descarguen y ante las menores consultas no deben dejar sus comentarios para asociarlos y apoyarlos continuamente tanto para su ciudad o país soy Jamego Mandelador Elvin Managers Chile para todos ustedes les doy un cordial abrazo como siempre les doy un cordial abrazo a los que están suscritos a los que están por suscribirse muchas gracias de antemano ya nos daremos ese cordial abrazo en el proyecto in situ en serio para todos ustedes y para que no los engañen y no marcando su dinero por por temas de proyectos que no son factibles y que no les sirven a nadie desde ya cuenten con todo mi apoyo no deben hacer las consultas también y no pierdan tiempo hagan de su dinero un retorno efectivo continuo y que el retorno inmediato sea efectivo con gente que conoce no tanto así del programa si conozco del programa pero también es necesario la experiencia también en obra y haberos gustado también el día a día nos enseña cada día a ser mejores el ánimo a que ustedes también sigan creciendo y nos veremos muy pero muy pronto muchas pero muchas gracias